Música Comprendo Vamos a jugar la partidita Ah si, no me he presentado Yo sabía que era el 2018 y vámonos También se quedó especial Ya casi dos años nada más Vamos a ver una partida de este Y luego Empezar luego sacando Free Fire Espero que le guste esta partida de Lost Dance A ver si lo ganamos Porque se puede ver jugando en este juego Pues Es como The Borderlands Royale Estoy jugando en un nuevo dispositivo Antes de estar jugando en una tablet Samsung Galaxy Estaban viendo jugando en el 4 Dos gigas de RAM Recuerda que ya tenía Podríamos sacar PUBG Y algunos otros juegos más buenos Estaban en Wilton Y listo Nosotros tenemos el micrófono Lo más cercano posible Porque no soy una sensación He abandonado el canal Porque Estaba tratando de conseguir un dispositivo más fluido Para poder Sacar videos Más Con espacio Y poder editarlos bien Para ustedes Ok Luego haré otra vez Como antes Que antes comentado Luego arreglaré Los sonidos Si se oyen Por los No sé si se oyen Pero yo estoy oyendo Los sonidos Del perro Así como tengo un nuevo micrófono Y como le tengo un micrófono Que estoy viendo Me quedito Huelo 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 Por acá vino Ahí está Aquí 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 se metió Mátalo Mátalo Le bajé Le bajé Cuánta vida Le dejé Cuánta vida Ok Vamos a intentar Lo siento Tienen que quitar La publicidad De Musical.ly Bueno Lo voy a arreglar Los problemas de vos Si soy bien Quedito Voy a tener Me sugero Vamos a caer En Sufotos En un buen lugar Así Voy a estar Subiendo proyectos En Youtube Así que Están atentos Que me voy a hacer Un día Tras cuatro Es posible Que lo hagas En voz O con voz Ok El celular Me gustó Mucho Y me gusta Cómo corren Los juegos A veces Los juegos Que no Corrían En la otra Tablet Galaxy Y no los podía Correr Ni con las gráficas Medias Con esta Puedo poner Están gráficas Altas Y me corre Excelente Por el momento No he visto A nadie Así que voy Directamente Por las armas El juego Que le hago Escripción De cómo Se llama Yo voy a ganar Niño Para hacer Eso Ah Ya se Porque no Lo maté Luego Luego Tenemos Mil vidas Yo lo hago 800 Otro pinche Guau Esculpeta Me dice Que me No Te Tocando Pueden Tienen que Andar Practicando Aguera Escopeta No Mames No Mames No Mames No Mames No Mames Mames Ah Me van a Joder Corre Forest Corre Ay ¿Por qué Te quedas Más quieto? Más quieto Puedo decir Que este Cocoduro Esteban Facilita Creo Porque veo Que le falta Mucho Que le abriguen Por ejemplo Al tomar Los controles Que es Difícil Controlarlos Bueno Cuando lo trato De disparar No sé Ustedes Pero por A mí Si me Focota Un poco Es que Deseado Y no No sé No se Para aceptarlo Como No estoy No sé Yo Hace mucho Que no subí Videos Y este Video Lo voy a subir Para entretenerlos Y no No sé Para ser Mexicano El Número Número que voy a tener No sé No sé Cuánto Número Tenga Posiblemente Voy a poner Gerardo Mx En el segundo En el segundo Para que me abren Y como estuvo Su squat Vamos a tener Que correr Ahora sí Foc 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 Es uno Viene bien Rápido Bueno Es que quiten Cinco En cinco Vamos a sacar Aquí el Esculpita Y llegamos Oficina Vamos a ver El top Diez Creo que Sólo tenía Suba De él Los De esta Partida Sólo tenía Suba De él Hay que Deber Alguien Aquí Sí Me espanté No me Pero ¿Qué? No Te No Te No ¿Cuántos minutos Llevamos? Yo Como Hace Diez Minutos Para Hace Minutos Para El partner Hay Que Estoy Ocupo Por Al menos Mil Suscriptores Make No Te Tengo 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 que cortarlo Me puse a cuidar este video y voy a entrar grabando otro video para mañana Porque ya fue mucho que abandoné el canal Y por si de vacaciones de Dr. Rochelle hasta los últimos días que me quedé en vacaciones Que tribuas Y por eso te lo damos a que doy lo más imposible Juegos que se entretengan O no es porque creen que se me hace de que tenga dinero y eso A llegar al partner No tengo partner Lo que quisiera yo tener para poder Para poder comprar aplicaciones Para mejorar el rendimiento del canal Pero No están habilitadas las donaciones en mi canal Me llevo saliendo esto porque no cargan Lo que antes de ver la vez Es que me voy a sacar Como dice Toda la mano Y nada más estamos jugando Muchas personas están jugando Tres personas Pero me pone que están desconectadas Que raro Muy bien No podemos agarrar las almas Se me curó un poco En serio no puedo agarrar las almas Ahí está Güey No No en serio no No nos puedo agarrar Hombre Que siguen besándola Que siguen besándola Que siguen besándola Que pedo Oh Que pedo Oh Güey No manches Vida de suerte Vean Es mi vida de suerte No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Es otro poco Que digo Porque tengo dos chicas Y este O por lo menos Dos Una chica A poder correrlo Y no Es un juego de pocos requisitos Ninguno de mis medios requisitos No sé Voy a morir ¿Verdad? Me voy a morir Me voy a morir Lo malo es que tengo que grabar Mucho Y luego Una me llevaron a matar A mi robar Este puto Y yo Digo en Editarlo Que lo edite como De la mierda Pero como que Ahora que es el tono De la mierda ¿Por qué son estas cosas? Supone que me viene aquí por armas buenas Y si hay armas buenas Pero Es un buen sitio para caer aquí Pero No hay Nada Además de Además de pop Vamos a subir aquí Pop Vamos a subir aquí Pop Vamos a subir Free Fire Así que Estén atentos Oh si No te había visto Oye Oye ¿En serio? ¿Para qué poner acá? ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? No entiendo Cómo agarro esta arma No entiendo Cómo Es que ya gano sin armas Lo hace y lo hago No puedo agarrarlas Vamos a correr Vamos a correr aquí Es que no puede ser No tengo armas Ese juego es bien ocurrido Ya no es persona Me va a matar No puedo hacer gravity Vamos a ver ¿Dónde está? Puedo agarrar aquí No, 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 no Como campersitos Que son Perdón, no recuerdo No, no, no No, no, no No recuerdo ¿Y ahora? Acá está ¡Foca! Ahí está ¡Foca! No, 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 no No, 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 no Bueno, eso es todo chicos Nos vemos en el próximo video Adiós